Se están combinando increíble. O sea, Rooks está jugando a un nivel espectacular. Aparte es un combo que es muy fácil de activar. Cuando llega Wukong también, sobre todo en ventaja, sabes que puedes tener problemas. Komp ahora en problemas en el uno contra uno. Komp que se tiene que ir con todo. Tiene muchísimo daño, pero Reckles lo va a matar en el uno contra uno. Koldo acaba de buscar el engage. Cuidado con Koldo, que ha buscado un engage un poco raro sobre Yasuo. Se tiene que ir Koldo. 9-2 en el marcador. Reckles que encima ha matado a Komp de esta partida. Barbe está siendo totalmente estompeada. Estompeada, Jin, que además ahora lo va a tener muy difícil frente a un Yasuo por delante, frente a un Wukong por delante.